Pronto habrá tres coloridos murales en la ciudad reina. Wow! Supermarket presenta Ya fue definido uno de los tres lugares en Charlo donde el artista visual Irizol González pintará un hermoso mural con los recursos obtenidos a través de una beca. Es de recordar que Irizol habría iniciado una campaña para pedir opinión y sugerencias a miembros de la comunidad que dirían dónde pintar los tres murales y al menos ya el sitio de uno de ellos está listo. Fue con par de South Boulevard que nos dio permiso de pintar su supermercado. Justo el frente y un espacio súper grande, la verdad que el apoyo que nos han dado ha sido genial, ha sido increíble. Y ya no solo es importante para nuestra comunidad porque ahí es donde vamos a comprar pues nuestra comunidad, pero también de una organización tan grande tener el apoyo y tener esas ganas de apoyar esta iniciativa comunitaria pues nos manda un mensaje muy bonito yo pienso que a todos sobre quiénes son ellos como organización y pues las ganas que tenemos todos de ver nuestros barrios prosperar. Las primeras reuniones que tuvimos por Zoom fue justo para eso, para hablar sobre el diseño, sobre qué les gustaría ver, qué les gustaría la comunidad ver y llegamos a una conversación sobre hacer como una trilogía de contar una historia. Entonces si ves un mural pues tienes que ver los otros dos para que entiendas toda la historia nuestra y entonces hablamos sobre un mural que sea específico de dónde venimos, entonces nuestras raíces latinas, nuestra herencia. El segundo sería qué hicimos, nuestro viaje aquí, nuestra inmigración, qué significa eso para la ciudad. Y el tercero ya viendo a futuro, no solo las personas que tal vez nos sentimos orgullosos que han hecho esta misma transición, pero también como un mensaje de solidaridad a los inmigrantes que vienen después de nosotros, a nuestros hijos que están creciendo con esta cultura dual. Informó que ya está en conversaciones para definir los otros dos lugares que faltan. Espera usar los recursos lo más efectivamente. Irisol es una joven de 31 años que nació en Costa Rica y llegó junto a sus padres y hermanos a Carolina del Norte cuando tenía 10 años. Asegura que su intención es que las niñas vean que ser creativa es bueno. Yo ahorita como artista siento que lo que estoy haciendo y como mujer más que todo es impulsando a otras mujeres y dentro de la comunidad latina a que hagan no solo lo que quieren como carrera, pero también que tomen riendas de su vida. Y para mí esta parte comunitaria es muy importante porque lo que yo quiero es que niñas, niñas y adolescentes puedan ver que esto es una posibilidad para ellas también, que tener una carrera creativa es posible, que se puede hacer, que se puede hacer bien y que no solo es para ti, que también lo puedes dar, lo puedes aprovechar de muchas formas. Y con este proyecto comunitario, mi idea es, volvemos a resaltar a la mujer, de hecho voy a comisionar tres poetas latinas de las locales para que cada una haga un poema que se va a pintar en cada uno de los murales, hablando sobre la historia de la que estamos que era la temática. Siente que el rol actual de la mujer es complejo porque muchas quieren ser súper mujeres y en cierto punto es bueno, pero se descuidan en su tiempo para sí mismas y eso es lo que se le está heredando a futuras generaciones. Un día normal de irisol es levantarse temprano, realizar toda la parte administrativa de su negocio y desde su estudio, pintar, hacer diseños, puede pasar horas, incluso se salta el tiempo de comer con tal de seguir creando. Con irisol iniciamos este recorrido especial por las historias de algunas mujeres de Charlo, Carolina del Norte, en el marco del día y mes de la mujer. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Todo wow en Wow Supermarket presentó ¡Gracias!